Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos. Los saludo desde la Ciudad de México, desde CICUAL Solution Latinoamérica Corporativo. Les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes a este webinar que CICUAL Solution Latinoamérica y el Colegio de Profesionales en Informática y Computación, CEPIC, han organizado para ustedes esta tarde noche en el que nos acompañan y en el que se busca tocar un tema de gran relevancia e interés y que es acerca de prácticas de gestión de proyectos. Pues bueno, sin más preámbulo, le damos la más cordial bienvenida a nuestros expositores que tenemos el privilegio de que nos acompañen esta tarde noche. Rosendo Santomé Martínez, Máster en Dirección de Empresas y Certificado en PMP. Bienvenido, Rosendo. Tenemos a Miguel Marín Moreno, Máster en Tecnologías de Información y Administración, Certificado también en PMP. Bienvenido, Miguel. Y Federico Barchowski, Máster en Administración de Negocios y Certificado en PMP y en Scrum Professional. Bienvenidos sean ustedes y muchísimas gracias por acompañarnos en este gran evento. Y bueno, pues damos entrada al primer tema que será dentro de este bloque. Y les comento muy rápidamente que hoy en día las organizaciones exigen de sus directores de proyectos que elijan los proyectos adecuados para su ejecución, que se realicen con el menor costo posible, que generen los entregables del proyecto con oportunidad, que logren resultados rápidos, que permitan ganar posiciones estratégicas en el mercado y que generen valor a los clientes. Pero, ¿cómo pueden las organizaciones lograr esto? Sin duda, existen en el mercado diversas prácticas y enfoque de gestión de proyectos que costan de gran reconocimiento y aceptación por parte de la comunidad de directores de proyectos. En este webinar hablaremos de dos de ellas en particular, por ser quizás dos de las más conocidas, PemboxGas y Scrum. Y para tratar estos temas, vamos primero a hablar sobre un tema relevante hoy en día para muchas organizaciones y es la agilidad organizativa. Iniciamos preguntando a Rosendo Santomé. Por favor, Rosendo, si nos puedes decir, ¿cuál es la situación actual de las organizaciones con respecto a la implementación de su estrategia? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Y bueno, primero quisiera comentar que generalmente, pues, las organizaciones establecen una serie de objetivos estratégicos que desean alcanzar y ejecutan proyectos, programas para dar cumplimiento a estos objetivos. Sin embargo, es en la ejecución de estos proyectos y programas donde radica en realidad la complejidad de que la estrategia de las empresas se cumpla. Pues muchas veces nos enfrentamos a situaciones que son ambiguas en la definición de los proyectos, situaciones imprevisibles, repentinas o complicadas. Sin embargo, la globalización en expansión por todo el mundo, todo se mueve de manera vertiginosa, muchos cambios, mucha competencia, muchas empresas que apuestan por la innovación continua en distintos mercados. Y bueno, todo esto nos exige lograr cada vez más o menos. Hay un estudio que generó el Project Management Institute el año pasado y confirma un poco de todo esto que estamos comentando. Por ejemplo, en este estudio nos comenta que debido al deficiente desempeño que se tiene en la ejecución de los proyectos, esto provoca que las organizaciones pierdan alrededor de 109 millones por cada mil millones de dólares que son invertidos en proyectos y programas. Hay organizaciones que se consideran, por ejemplo, como organizaciones de alto desempeño y estas organizaciones de alto desempeño, el 89% de los proyectos que ejecutan los terminan satisfactoriamente, a diferencia de solo el 36% que son terminados exitosamente de aquellas empresas que son de bajo desempeño. ¿Qué quiere esto decir? Que bueno, que estas organizaciones de alto desempeño, pues de alguna manera han implementado una serie de prácticas que todas ellas, todas estas prácticas llevan a estas empresas a ser cada vez más eficientes, más efectivas en la ejecución de los proyectos y programas que llevan a cabo. Por ejemplo, también los proyectos y programas que se alinean a la estrategia de una organización y que son terminados satisfactoriamente, bueno, con frecuencia, aquellos que no están bien alineados son un 71% en comparación de un 48% de las organizaciones de bajo desempeño. En fin, hay muchos datos, hay muchos datos duros que nos arrojan estos estudios y que nos llevan a pensar justamente en cómo las organizaciones podemos lograr, podemos llevar a cabo los proyectos y justamente pues dar cumplimiento a los objetivos, de los objetivos que nos trazamos año con año. Otro dato, por ejemplo, las organizaciones que se consideran como organizaciones ágiles, que son capaces de reaccionar de manera rápida a las dinámicas cambiantes que se presentan en el mercado, terminan o cumplen más de sus iniciativas estratégicas de manera satisfactoria, a diferencia de las organizaciones que son más lentas y menos ágiles. Hablamos, por ejemplo, de un 69% contra un 45%. Vamos, hay muchos datos aquí en toda esta información que tiene el PMI, que nos arroja y que nos dice, oye, es importante, es importante que seas una organización ágil y más adelante estaremos comentando justamente qué es lo que da agilidad a estas organizaciones. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Rosendo. Y bueno, ahora vamos con Miguel Marín y a quien le preguntamos sobre cómo incluye la dirección de proyectos en el logro de los objetivos estratégicos de las organizaciones. Si nos puedes responder, por favor, Miguel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me gustaría empezar con un par de sentencias que son importantes para que podamos asimilar lo que son los conceptos y el vínculo que guardan los proyectos con la estrategia organizacional. El primero de ellos es que una organización se considera exitosa no solo cuando lleva a cabo un proyecto exitoso, sino cuando tiene en su haber una serie de proyectos exitosos. Para eso, entonces, tenemos que tomar en cuenta que un proyecto es la forma en la que se implanta o se implementa la estrategia en una organización. Los proyectos son el medio para modificar la forma actual de operar y llevar a la organización a niveles superiores de desempeño, como bien lo dijo Rosendo en sus láminas. El siguiente punto es que un proyecto busca la creación de valor a mediano y largo plazo para las empresas. Por lo tanto, es importante administrarlos de una manera adecuada. Y así, tomar en cuenta que tenemos como apoyo las herramientas, técnicas y conocimiento que nos brinda el tiempo, por ejemplo, para evitar que estas queden fácilmente relegadas y que la empresa en general le dé una mayor atención a sus temas operativos. Como siguiente punto, me gustaría tomar un poco de lo que marca el estándar de proyectos de portafolios y aquí podemos observar cómo después de haber definido claramente la misión, visión y en general la estrategia y objetivos corporativos, en una organización existen prácticamente dos tipos de actividades. Lo que son las actividades operativas, que son las que dictan el quehacer del día a día en cualquier empresa, y las actividades proyectizadas. Estas actividades proyectizadas son las que buscan un incremento de valor en la capacidad de producción de las empresas y cierran el ciclo con las actividades operativas, las cuales buscan la generación de valor. Dicho de otra manera, cuando tenemos definida una estrategia, cada una de las ramas o puntos a cubrir dentro de esta estrategia se definen para ello objetivos estratégicos. Por favor, la siguiente. Entonces, un objetivo estratégico tendrá o estará definido por medidores, metas, fuentes de datos y proyectos. ¿Qué es un objetivo? Un objetivo es en lo que la organización debe enfocarse y hacer muy bien. Es la forma, los medidores son la forma de cuantificar el desempeño del objetivo y por consiguiente de la estrategia. ¿Qué es un proyecto entonces? Un proyecto viene a ser un esfuerzo necesario para coayuvar a cerrar la brecha en el desempeño de las organizaciones. Para ello, entonces, es necesario aplicar este conjunto de buenas prácticas para que nos ayuden precisamente a cerrar la brecha y no despegar. Damos la pregunta, por favor. Nos vamos por Federico. Federico, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué significa que una organización sea así? ¿Qué tal, Graciela? Buenas tardes a vos y a todos los participantes, a Miguel, a Rosendo. Un verdadero placer y honor que me hayan invitado. Yo recién escuché que hablaban de los objetivos de las organizaciones y demás. O sea que todo proyecto en general, toda organización tiene algún objetivo de negocio particular o puntual que desee realizar. Entonces, una organización ágil debería ver cada organización tener su propia definición de lo que es ser ágil. Y si le preguntamos a una organización si la de al lado es ágil, probablemente tengan diferencias en cuanto a sus conceptos. Pero, como citó Rosendo, podemos basarnos en alguno de los comentarios y cosas que escribe el PMI en uno de sus reportes, Pulsos Profession, donde hablan sobre justamente este tema de la agilidad organizativa. El reporte ese lo completaron más de mil gerentes de proyecto, programa y porfolios. Así que es bastante completa la información. Y lo que utilizan son diferentes características con las cuales describen lo que sería la agilidad organizativa. Hablan de ser flexible, lo cual es importantísimo, y todo lo ágil es generalmente muy adaptable y flexible. También saber aprovechar las oportunidades, poder cambiar rápidamente, que eso en el mundo y en el entorno que vivimos hoy en día, en el cual cambia con la globalización, cualquier país puede tener impacto en cualquier otro y hay que adaptarse y todo cambia realmente muy rápido. Lo mismo que reaccionar ante el entorno, ya sea el mercado, identificando los cambios. Y sobre todo también mantener un ritmo rápido o acelerado de desarrollo y de trabajo. Estas son una serie de características en general de lo que sería una organización ágil. A nivel personal, yo tal vez lo asocio mucho más con un tema de las personas y sus interacciones dentro de la organización. Cómo cada persona dentro de la organización tenga, participe y sienta lo que son los valores ágiles como para trabajar. Puede haber organizaciones que lleven adelante proyectos ágiles, pero no necesariamente sean organizaciones ágiles. Y también puede haber organizaciones muy ágiles, pero que no necesariamente participan de alguna metodología o framework ágil. Entonces, como inicio y respondiendo a la pregunta un poco qué significa que una organización sea ágil, eso es lo que es. Ok, muchísimas gracias Federico. Vamos nuevamente con Rosendo Santomé para que nos comentes cuáles consideras que son los beneficios de que las empresas desarrollen su actividad organizacional. Si nos puedes responder, por favor, Rosendo. Sí, claro, con gusto. Bueno, desde mi punto de vista, las organizaciones ágiles son las que van a marcar la pauta o marcan la pauta. Si la alta dirección y los directivos de los proyectos trabajan juntos para fomentar el aumento de la agilidad, pues podrán resolver problemas, asumir riesgos de manera más inteligente y también introducir productos y soluciones innovadoras al mercado de forma más rápida, con mayor oportunidad, lo que también nos va a llevar a un mayor éxito. Continuando con algunos de los datos, este informe bastante interesante que realizó el PMI, el informe detallado, curso de la profesión en cuanto a agilidad organizativa, demuestra que las organizaciones están aumentando sus índices de éxito en nuevos proyectos, incluso en un entorno de debilidad económica mundial como el que estamos viviendo actualmente. Y esto se debe gracias a su agilidad, gracias a que son organizaciones esbeltas y que pueden moverse y reaccionar de manera más rápida ante los cambios que se presentan en el entorno. Finalmente, para perdurar, para prosperar en los competidos mercados actuales, las organizaciones deben fomentar esta agilidad aplicando prácticas estandarizadas de gestión de riesgos, de gestión del cambio a lo largo de toda la empresa. En este sentido, aquí es lo que yo mencionaba, cómo se puede estar todo esto trabajando. Bueno, ahí está la gestión de cambios, gestión de riesgos y prácticas estandarizadas, pero prácticas estandarizadas en cuanto a gestión de portafolios o carteras de proyectos, de programas y portafolios como tal. Sabemos que una mayor agilidad organizacional va a llevar a un mayor desempeño y esto nos va a dar también como resultado más y mejores ventajas competitivas en el mercado. Las organizaciones deben desarrollar su agilidad organizativa en varios sentidos. Por ejemplo, deben ser ágiles en su proceso de toma de decisiones, deben ser ágiles para identificar cuándo se están desviando de sus objetivos y corregir el rumbo, ágiles para implementar iniciativas que les den mayores ventajas competitivas, ágiles en ejecución de proyectos, para alinear a la organización completa con la estrategia, incluso para identificar los cambios y oportunidades que el entorno nos presenta. Ok, muchísimas gracias, Rosendo. Bueno, ahora la siguiente pregunta va dirigido a nuestros tres expertos que nos acompañan esta noche para que tanto Miguel, Federico y Rosendo nos puedan contestar. Y la pregunta es, ¿qué hace que un proyecto sea complejo? Es decir, ¿qué características tiene la mayoría de los proyectos que los hacen complejos? Primero empezamos con Rosendo para que nos comente, por favor. Me parece que hay muchas situaciones en los proyectos que los hacen complejos. Una de las cuestiones o aspectos que me ha tocado vivir en realidad es que muchas veces se tienen ya tiempos restringidos y los alcances o el alcance de estos proyectos no están completamente definidos, muchas veces son ambiguos, muchas veces la hipótesis de solución que quizás se está planteando no sabemos si funcionará del todo y todo esto le va agregando complejidad al proyecto. A esto le sumamos que en los proyectos participamos personas y le agregamos aspectos de relaciones humanas, le agregamos aspectos de comunicación, le agregamos aspectos de relaciones interpersonales, etc. Todo esto hace que los proyectos sean muy complejos. Además, aparte de los cambios internos que el proyecto en sí mismo puede estar teniendo, pues muchas veces también hay proyectos en el entorno que terminan afectando y que debemos tener la capacidad de reaccionar de manera rápida, de manera oportuna, para tomar una decisión y esta decisión puede ser, cambiemos o modifiquemos el alcance de la expectativa que se tenía de este proyecto o simplemente cancelemos. Y muchas veces esta decisión suena fácil decirlo, pero ya en la vida real el tomar una decisión de este tipo no es tan simple. ¿Quién es que nos puede responder, por favor, respecto a la pregunta? Bueno, hablar de complejidad en un proyecto implica hablar de una serie de variables y elementos que no debemos de perder de vista. Tenemos que tener claramente identificados cuáles son todas estas variables para poderlas administrar adecuadamente a lo largo de todo el proyecto. Entre otros elementos se encuentran, pues, obviamente los que ya mencionó Rosendo y a mí me gustaría mencionar algunos otros, como por ejemplo, el hecho de que los proyectos se desarrollan con múltiples partes involucradas, con intereses, necesidades y prioridades particulares, lo cual hace que la interacción que se da entre todas estas partes sea compleja entre sí. El hecho de trabajar con personas implica todavía un nivel de complejidad adicional. Otra cosa que hace referencia a esta complejidad son los nichos de poder que se generan en las organizaciones. Y estos, pues, evidentemente, luchan por tener la mayor participación o el mayor beneficio resultado de la ejecución de los proyectos. Otro elemento que es muy importante también a considerar es que en las organizaciones muchas veces trabaja con un falso sentido de urgencia. Este falso sentido de urgencia depende directamente de si la empresa tiene o no bien definida su estrategia para desarrollar proyectos o para desarrollar actividades que le den la vida en el día con día a la misma. Y otro elemento que es muy importante también considerar es que cuando se define o planea un proyecto, esto se hace generalmente en un entorno ideal, en un entorno estable, en el cual la mayoría de sus variables se conservan inmóviles. Sin embargo, cuando el proyecto se lleva a una ejecución, este escenario cambia. Es decir, desarrollar un proyecto es como cambiarle las alas a un avión en pleno vuelo. Y por eso hay que darle un seguimiento periódico a su ejecución. Ok, bien, muchísimas gracias por la aportación. Y bueno, Federico, ¿qué nos puedes responder respecto a la pregunta planteada para ustedes? Adelante, Federico. Bien, gracias, Graciela. Por suerte me tocó tercero y casi que Miguel y Rosendo dijeron prácticamente todo. Para mí, y al menos por mi experiencia y todo lo que charlo con colega, los proyectos son prácticamente complejos por naturaleza. Y sobre todo varios de los factores que citaron, el hecho de que necesariamente los proyectos involucran gente, y esa gente, cada uno tiene sus valores, su cultura, su pensamiento y sus problemas personales fuera de lo que es el proyecto y se desarrollan dentro de una organización que a su vez también tiene mayor o menor nivel de relación más o menos cordial con las personas que trabajan. Eso le da un nivel de complejidad bastante importante, digamos, la faceta de las personas. Por eso el PMI ahora está haciendo mucho hincapié en la importancia de las habilidades blandas y del liderazgo en lo que es dirección de proyectos. Y si consideramos también que cada vez es más importante saber no solo cómo llevar los proyectos adelante, sino qué proyectos llevar adelante, y habitualmente los que son los decisores de qué proyectos llevar adelante, y demás, tienen un cierto miramiento a la hora de elegir un proyecto u otro por miedo a perder sus empleos u otra cosa, realmente hace que sea todo muy, muy complejo. Adicionalmente a eso, los proyectos tienen distintas etapas, como dijo Miguel, la etapa de diseño, de planificación, cambia probablemente de la de ejecución. Es uno de los motivos por los cuales soy tan apasionado del Agile, porque es como que es un todo constante, planificación, ejecución, mejora continua y demás. Entonces es más adaptable o moldeable para ciertos entornos. Y eso sé que hoy en día, en cuanto a los cambios que surjan y demás, las organizaciones están cada vez más exigiendo de sus empleados que sepan cómo reaccionar ante todo y según las organizaciones, incluso en organizaciones muy ágiles, suelen estar bastante presionados de alguna manera los empleados, los miembros del equipo de proyecto, para cumplir con su función al 100%. Y esto, por supuesto, no toma en cuenta toda la complejidad del ser humano. Un poco mi respuesta apuntaría por el lado de las personas, la mayor complejidad. Ok, muchísimas gracias, Federico. Y bueno, pues antes de realizar nuestra última pregunta de este primer bloque, les comento que ha llegado el momento para que ustedes, participantes virtuales que nos acompañan de diferentes lugares del mundo, puedan realizar sus preguntas a nuestros expertos esta noche. Ya saben, ya les di las reglas del juego, para que en este momento, por favor, puedan empezar a levantar su mano y nuestra coordinación de SQL Solution, CEPIC, los estarán atendiendo. Bien, pues vamos a la última pregunta y para concluir este primer bloque, le toca el turno a Rosendo Santomé. Dinos, Rosendo, ¿cómo pueden las organizaciones mejorar su agilidad organizativa? Por favor, si eres tan amable de respondernos y ustedes, estimados asistentes, a levantar su manita. Bueno, gracias. Quiero resaltar nuevamente la importancia de que una organización desarrolle capacidades de agilidad organizativa. Pues las organizaciones con alta agilidad organizacional tienen más iniciativas y proyectos exitosos, un 69% de lo que emprenden en comparación con menos de la mitad, un 45% de las empresas, que indican que tienen baja agilidad organizativa. Y aquí quiero simplemente aclarar el hecho de decir que una organización desarrolle capacidades de agilidad organizacional no significa que tenga que implementar un enfoque de desarrollo de proyectos ágiles. No, son dos cosas distintas. Sin embargo, va relacionado. La pregunta decía, ¿qué factores influyen para que, o pueden influir para que una organización sea ágil? Sí. Primero, la alineación de proyectos con la estrategia organizacional. Ese es un punto importante, que los proyectos que iniciamos estén alineados con la estrategia. Nos dice el informe del PMI que las organizaciones con una alta alineación de sus proyectos con la estrategia son más propensas a ser altamente ágiles. Una herramienta de gran valor para esta alineación es realizar una adecuada gestión del portafolio de proyectos. Justamente, hacer una gestión adecuada del portafolio nos permite alinear los proyectos con la estrategia organizacional. Para desarrollar esta agilidad organizacional, las empresas de éxito están cambiando su cultura y prácticas de negocio de tres formas de manera puntual. Uno es la cuestión de cambios para adaptarse mejor a las condiciones cambiantes del mercado. Se dice que lo único constante es el cambio. Y el reto de la alta gerencia, primero, es dar una lectura adecuada al entorno actual de negocios que cambia a un ritmo sin precedentes. Y segundo, el otro reto de la alta gerencia es lograr mover a la organización hacia la dirección deseada. Las empresas eficaces en su gestión de cambios son más ágiles y reducen no solamente el impacto de los cambios exteriores, sino que también sacan provecho de las oportunidades que se presenten. El otro aspecto importante es la gestión de riesgos. Una gestión de riesgos más colaborativa y robusta. Es muy común que las organizaciones se vean forzadas a tomar decisiones rápidas y difícilmente lo hacen bajo condiciones de certidumbre. Por lo tanto, es fundamental una gestión de riesgos bastante rigurosa para que no perdamos el control de nuestras empresas. Lo importante aquí es que contemos con procesos y herramientas que nos ayuden a realizar de mejor forma la identificación y mitigación de los factores ya sea internos o externos que podrían quizás descarrilar los proyectos y programas que estemos realizando. Por otro lado, la tercera práctica es realizar prácticas estandarizadas de gestión de proyectos, programas y de carteras. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, docendo, por esta gran aportación que nos haces ya esta noche. Vamos a hacer una pausa de unos breves minutos para que, por favor, ustedes se sigan preparando y nos acompañen, nos sigan acompañando esta noche que les estamos transmitiendo nuestro webinar desde las instalaciones de SQL Solution Corporativo. Los dejo unos minutos y en breve regresamos con ustedes. Gracias.